¡Suscríbete al canal! Buenas tardes. Yo actualmente soy parte del equipo técnico comunitario de la representación comunal allá en Villa Milpalta y colaboramos básicamente en varias actividades, entre ellas la coordinación de las brigadas de vigilancia y brigadas forestales. Voy a empezar muy rápido con una presentación diciendo qué es Milpalta, dónde está ubicado, para después pasar un poco ya al tema que nos compete en este sentido lo de Arcosur y algunas otras problemáticas que estamos viviendo que son inherentes. Milpalta se encuentra al sureste del Distrito Federal, es la delegación más grande después de Tlalpan y está compuesta por 12 pueblos originarios. De esos 12 pueblos son 9 los que son dueños de más de 27 mil hectáreas en la comunidad. El polígono que está en color rojo actualmente es el polígono administrativo de la delegación y el polígono que está en azul es el polígono que de acuerdo a nuestras mojoneras como comunidad detentan las 27 mil 900 hectáreas. Y tenemos los glifos de cada uno de nuestros poblados, incluido el glifo de la representación comunal, que es la que agrupa a los 9 pueblos comuneros de allá. Ya lo comentaba, somos una comunidad indígena de origen náhuatl, de acuerdo a nuestros títulos, bueno Milpalta cuenta con títulos primordiales, con mercedes reales y con títulos de composición. Básicamente estos son los instrumentos que la corona española reconoció y dio a todos los pueblos que solicitaron o que tenían un territorio antes de la conquista. Actualmente también cabe mencionar que la comunidad en este momento está en un proceso legal, jurídico agrario, estamos luchando por la titulación de nuestros bienes comunales, es decir, somos una comunidad que de acuerdo a la ley agraria se conoce como comunidad en rezago y estamos tratando de mirar el proceso de restitución. Y bueno, ya comentaba, son nueve pueblos comuneros copropietarios y de acuerdo al padrón comunal que tenemos de 1979-80, existen 4.500 aproximadamente comuneros. Dentro de esto, la comunidad, de acuerdo al programa general de ordenamiento ecológico, el Distrito Federal se divide en dos tipos de suelo, suelo urbano y suelo de conservación. Toda la parte del sur, surponiente al sureste, todo es suelo de conservación en diferentes modalidades de acuerdo a los usos de suelo. Milparte es la única delegación que en su 100% cuenta con suelo de conservación. Y se divide en diferentes estratos, forestal de conservación, de conservación especial, agroecológico, lo que son los poblados, que se le conoce como el programa de desarrollo urbano, etc. Cabe mencionar que gran parte de la expansión del Distrito Federal se ha dado gracias a ir quitándole territorio a los núcleos agrarios, ya sean ejidos o comunidades, para cuando se constituyeron los ejidos y se restituyó a algunas de las comunidades en el Distrito Federal, de acuerdo al Registro Agrario Nacional, el DF contaba con 83 ejidos y 7 comunidades. Estos daban un total de 54.400 hectáreas. Dentro de esas, actualmente existen menos de la mitad, y por ejemplo, tenemos el ejido de Iztacalco, el ejido de Coyoacán, el ejido de Atcapotzalco, que fueron ejidos que la mancha urbana se fue comiendo, actualmente el ejido de Tecómit dentro de la delegación, también ya tiene este problema. Y bueno, por el número, de acuerdo a los integrantes de estos núcleos agrarios que actualmente quedan, tenemos que hay una población de 16.166 ejidatarios y comuneros en el Distrito Federal. Esta es una tabla donde muestra cuáles son las superficies de acuerdo a los núcleos agrarios, y con respecto al porcentaje de suelo de conservación que tenemos, Milpata aquí representa el 32%, es decir, somos la delegación con más suelo de conservación, y lo que respecta a los núcleos agrarios. Aquí nada más aparecen las hectáreas de los ejidos que hay dentro de la comunidad, tenemos cinco ejidos, de Milpata y uno de Tláhuac, y no los bienes comunales porque no estamos todavía oficialmente en el registro agrario nacional. Dentro de estas hectáreas que tenemos, Milpata cuenta, bueno, de acuerdo al inventario y monitoreo de ecosistemas forestales del DF, que fue uno de los productos que promovió una de las asociaciones que tenemos en Milpata, existe una superficie de 15.000 hectáreas todavía de ecosistemas forestales, entre pastos, entre especies que es el Pinus montezume, Pinus hardevil, que es pino de altura, de arriba de los 3.000 metros, avio religiosa que se le conoce como el Ollamel, kerkus, que en realidad son los encinos, y ailes. Nuestra comunidad básicamente oscila entre los 2.400 a los 3.600 metros sobre el nivel del mar, tenemos la segunda montaña más alta del Distrito Federal, que es el volcán Tlaloc. ¿Y qué problemáticas tiene la comunidad, independientemente de ahorita la amenaza de Arcosur? Bueno, pues tenemos crecimiento urbano, todas las fotos son de la comunidad, esta es una foto donde ya estamos colindando con la gente de Xochimilco, y pues ya la mancha se nos está viniendo encima, ¿no? Tala, incendios forestales, que en realidad los incendios, en su gran mayoría para el Distrito Federal son dos causas principales, el pastoreo, que es para la quema de pastos en la época de secas, y la cacería. Contaminación, cambio de uso de suelo, y aquí, bueno, esto es un fenómeno meteorológico que tuvimos en febrero del 2010, hubo unas rachas de viento que oscilaron entre 80 kilómetros, y nos destruyó aproximadamente unos 35 mil árboles allá en la comunidad, y este es uno de los predios más afectados. Incendios forestales, saqueo de recursos no maderables, estos los detuvo la vigilancia en 2009, tierra de monte y piedra. Cacería, estas fotos son del 2007, en un pueblo que se llama San Lorenzo Tlacoyucan, allá de la comunidad, que también es comunero, pero que tenemos, tienen fuerte presencia de cazadores, y además que invitan a otros, gente que no es de la delegación a hacer cacería, ¿no? Aquí estamos en un operativo con la gente de la Profepa, la zona metropolitana, se encontró un grupo de 15 cazadores bien armados, y sin embargo no se detuvo, porque ellos argumentaban que no tenían especies para poderlos inculpar, sin embargo, pues sí llevaban armas que están fuera de la norma de la ley de armas, ¿no? Problemas fitosanitarios, un problema para los bosques del Distrito Federal, aparte de que absorben gran parte de la contaminación de la urbe, tiene que ver con la falta de manejo del bosque. Actualmente hay una ley de veda que impide que se haga remoción de árbol viejo para poder dar paso al renuevo, que nosotros le llamamos, y en esta condición tenemos bosques muy viejos, o bosques que equivalen a la edad de 80 años de un adulto, en condición humana, ¿no? O en edad humana. Entonces, esto está permitiendo que agentes como muerdagos, que son plantas parásitas, insectos, gusano barrenador, estos son gusanos defoliadores que se comen las hojas, algodoncillo, y algunos hongos que estén comenzando a atacar a mucho el arbolado que tenemos en la comunidad, y se está volviendo un problema fitosanitario muy fuerte. De tres hectáreas que tenemos en 2003, en uno de los predios con muerdagos, en tres años aumentó a casi 50 hectáreas, ¿no? Y porque también los tratamientos que requieren esto son muy costosos, y algunos sí son algo especializados por las podas, o los trabajos que se tienen que hacer son riesgosos. Y bueno, dentro de estas problemáticas, ahorita se nos suma una más, que es básicamente el Programa Nacional de Infraestructura, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde tienen todo un programa ya de gran envergadura respecto a una serie de carreteras longitudinales y transversales, incluido lo que es el centro de la cuenca del Valle de México, que ahí ya va incluido lo que es Arco Norte, y actualmente el Arco Sur, que no es más que la continuación para cerrar este como mega periférico en la zona transmetropolitana. Este arco, el trazo del Arco Sur, actualmente está pensado iniciar en lo que es la carretera de La Venta, que es una de las casetas donde aparece que está ahí en Toluca, la que va a Toluca, y viene atravesando todo lo que es la zona forestal de lo que es Guajimalpa, Magdalena, Contreras, Tlalpan, y va a dar a la parte de, una parte de Xochimilco y Milpa Alta. En esta foto tenemos, bueno, no sé si se alcanza a ver, pero aquí tenemos unos manchones en amarillo y unos en rojo. Estos son básicamente bosques de pino, asociados con aire y bosques de encino. Este es uno de nuestros últimos reductos que tenemos de encino allá en la comunidad, y esto sería básicamente lo que estaría afectando a nosotros. Y aquí en esta otra tenemos varios escurrimientos, que son prácticamente los escurrimientos que están permitiendo la permeabilidad de la cosecha de agua dentro de lo que aporta el 70% de agua que se consume en el DF, lo aporta todo el suelo de conservación del Distrito Federal y las zonas aledañas. Entonces, se estarían afectando en gran medida una serie de corrientes de agua. Bueno, nosotros al respecto recibimos en fecha del 28 de junio del 2011, dirigido a nuestro representante comunal, un oficio donde los consultores en ingeniería civil estaban pidiendo, bueno, no específicamente ellos, el ingeniero Alberto Cortés Arias de la Dirección Técnica de la CST, estaba solicitando el permiso para que esta consultora pudiera ingresar o le diéramos ya todas las facilidades para que iniciaran todos los trabajos con respecto al posicionamiento de mojoneras, los estudios de suelo, mecánica de suelo, resistencias, drenaje menor, para lo que es el trazo Arco Sur. Fue ahí donde algunos miembros de la comunidad nos dejan sorprendidos porque no teníamos ni la menor idea de que era el Arco Sur en sí, sino es a partir de acercarnos a la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales como comenzamos a tener un poco más de información. La respuesta que se le dio a la Secretaría fue un no hasta que las asambleas comunales no decidan respecto a qué así va a pasar o no el proyecto, que como es tierra comunal no puede decidir ninguna instancia más que la Asamblea Comunal, que es la máxima autoridad allá en la comunidad. Esta ficha técnica fue la que nosotros encontramos en la página de la Secretaría de Comunicaciones donde marca básicamente las generalidades, el trazo también muy general, pero actualmente ya volvimos a buscar la información y esta ya no aparece. Al parecer ya la bloquearon porque dijeron que iban a mandar el proyecto a la congeladora. Sin embargo, en la fuente sexenia de Puebla, muchos de los proyectos que todavía dejó Marín, que le heredó al actual gobernador en Puebla, fue que ya hay un número de licitación para la construcción del anillo periférico Arco Sur, esto es en la ciudad de Puebla, que es básicamente donde va a conectar la parte de Arco Norte con la parte de Arco Sur para empezar a cerrar la pinza. Entonces nos damos cuenta que en realidad, mientras el discurso para el DF es no, ahorita no, tal vez por la condición de con quién van a negociar si llega a prior PRD o PAN al GDF, o sea, ya que ya hay contuberni, claro, pues ya lo están empezando a hacer. Y nosotros metimos también una solicitud al IFAI para tratar de empezar a sacar más información y ahorita nos están diciendo, nos pidieron una prórroga, pero además están en vías de... están en proceso de clasificación como reservado en materia de transparencia y acceso a la información. Es decir, nos van a pintar... Nos van a decir que no porque ya está suspendido, ¿no? Y bueno, pues la comunidad de una u otra manera ha ido defendiéndose desde hace mucho tiempo. Nosotros lo que hemos ido generando es procesos de gestión, hemos ido construyendo brigadas comunitarias que básicamente se han encargado... Tenemos cuatro brigadas de vigilancia, 14 brigadas forestales, tres casetas de vigilancia, me faltó aquí una, una torre de detección de incendios forestales, una central de radio y tenemos aproximadamente 320 gentes laborando en la zona del bosque y el 35% de ellos son mujeres. ¿Qué actividades hacemos? Pues básicamente es prevención de incendios y combate, reforestaciones y algo que nosotros llamamos como trasplante de renuevo, obras y prácticas de conservación para la atención de suelos y agua, obras, saneamiento, podas, capacitación, hemos pegadole mucho a capacitación, no tenemos ningún profesional en forestal allá en la comunidad, entonces estamos tratando de generar nuestros propios cuadros comunitarios y estas son algunas fotos de la fauna que todavía tenemos en el DF o más bien en nuestra comunidad, somos muy ricos en reptiles y además datos que comenta la gente de la UAMP, el DF todavía aporta el 2% de biodiversidad a nivel mundial y pues con esto yo les daría las gracias por su atención y en este sentido nosotros actualmente estamos generando un proceso para informar y poder sumarnos al Tribunal Permanente de los Pueblos para poder generar visibilización, como decía el compañero Landa, para poder parar todo este proyecto y por lo menos en la parte que a nosotros nos afecta que son 14 kilómetros. y bueno, muchas gracias.